Saludos, bienvenidos al canal especializado en videovilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir el CMS, el CMS es el programita que se instala en la computadora para poder ver las cámaras, pero vamos a hacer lo que con respecto a los usuarios, que este programa me va a permitir es tanto en las marcas EPCOM, HiVision y iLook, que son las diferentes líneas de producción de la empresa HiVision, que es lo que vamos a ver en este pequeño video tutorial, el objetivo principal en la vida real, como yo les comenté, yo me dedico a esto ya algunos años y me encuentro con el escenario de que quieren poner en una ciudadela, una empresa, una computadora, en la garita donde están los guardias, o el portero, pero lo que quieren es que solamente ellos vean el video, o que máximo retroceda, pero no pueda borrar, no pueda hacer muchas cosas, a eso se le llama privilegio, entonces que solamente tenga el privilegio de ver el video en línea y pueda retroceder, pero no pueda borrar, modificar, parar, etc., detener, etc. Entonces, vamos a ver lo que es crear usuarios y asignarle privilegios, a eso es a lo que me refiero, objetivo específico, inicio de sesión, el entorno, qué es la diferencia entre usuario, administrador y operador, añadir usuario, editar usuario, configuración del sistema y cambiar de usuario. Cómo yo me puedo, por ejemplo, logonear o iniciar sesión como administrador y después salgo e ingreso como seguridad, por dar un ejemplo, otro tipo de usuario. Nosotros, como les comento, les comparto mi número telefónico de mi WhatsApp, si tienes consulta o duda, está en el cáncer, con gusto te puedo colaborar. Estamos en Guayaquil, Ecuador, nosotros somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente al entorno de la videovigilancia. Vendemos, asesoramos, instalamos lo relacionado a cámaras de seguridad. La versión de Tefilware, que es nuevo, que recién a final del año 2018 la ha sacado, me gusta porque es multidioma. Puede decir que tú lo puedes transformar a español en el siguiente video, donde hay un collage, un varios, ahí está cómo se hace esto. ¿Qué es lo que significa? Que yo puedo tener, por ejemplo, el usuario admin que tiene todos los poderes, todos los privilegios y seguridad que tiene privilegios limitados. ¿Cómo yo lo puedo realizar? Estando en panel de control, yo me voy a la opción, dice cuentas de usuarios, cuentas manager. Aquí está el entorno. Está dividido básicamente en dos secciones. La sección de menú y la sección donde yo puedo tener listado. ¿Por qué? Porque tú puedes tener, por ejemplo, guardias turno 1, turno 2. O puedes ponerle el guardia con el nombre, Pedro, Marito. O sea, cada vez que él ingresa a su horario de trabajo, puede asignarle su nombre. Le pongo añadir usuario. Añadir usuario. Y aquí yo tengo dos instancias, administrador y operador. Si yo tengo es administrador. Si yo me percato, el checkbox significa que sí está activo, que sí puede usar eso. Está activo para ver todas las cámaras. En este caso un grabador de cuatro. Yo quisiera que solamente visualice dos cámaras, por dar un ejemplo, ¿no verdad? Aquí te viste en vivo, te está diciendo que puede ver todas. Y decir, no, no me interesa que él vea, por ejemplo, por darte un ejemplo, su propia garita mismo. No quieres que vea, ¿no verdad? Entonces le quitas esa opción, le quitas el option button. Y cuando es administrador, operador, perdón, él te dice, yo te dejo en blanco, vacío, sin ejecutar ninguna de las atributos. Pero tú lo puedes, es ir seleccionar. Entonces dice, quiero que haga en vivo, quiero que no maneje la PTZ, no quiero que tome fotos, no quiero que grabe en el disco duro, no quiero que baje archivos, no quiero que entre a la configuración. Entonces es importante, remoto, que no puede ingresar a la parte remota, etc. Entonces, en este caso, yo le estoy poniéndole seguridad y le pongo seguridad también. Y le digo que él pueda ver en vivo, pueda tomar una foto, pueda ver los videos anteriores, puede grabar la cámara, pueda ver los archivos externos. O sea, como una práctica, ¿no? Tú lo limitas y ya te añade y ya está, añadido con ciertos privilegios. Puedes editarlo. Editarlo significa que puedes cambiarle la clave, etc. Si yo me voy a Assistant, pues como un complemento, configuración, ¿no verdad? El objetivo es que cada vez que se reinicie la computadora, él tenga la que no pueda autologonearse. ¿Qué significa? Que inicia la computadora y él siempre debe de poner su contraseña, porque puedes tener más de uno. Si le pones autologonear, siempre se va a logonear con el mismo usuario. Entonces, si yo me voy a Assistant, configuración, yo me veo que tengo activado, deshabilitado, autologonín. Quiere decir que cada vez que él ingrese, debe de logonearse. Si yo le activo, significa, por ejemplo, yo no tengo agrupados los guardias, simplemente tengo como seguridad. Y cada vez que él inicia la computadora, no es necesario poner su contraseña. Eso es lo que se está indicando. Se autoingresa. Tengo admin. En admin, sí le puedes activar el autologoneado. Tengo la parte de seguridad. Entonces, sí, yo le di que no ingrese a la parte de la configuración, que no pueda modificar. Ya está el ingresado, ya está usando la computadora, el IBM S4200. Pero si tú te das cuenta, está en gris. En gris significa disable, desactivado las opciones. Por ejemplo, yo estando logoneado con seguridad, acuérdate que seguridad está limitado. Yo quiero cerrar el IBM S4200. Esto, como te digo, estoy como seguridad, tipo operador, está limitado. Ya sabes que tienes operador y administrador. Y yo quiero cerrar. Y me dice que no tienes permiso para cerrar el programa. Eso es lo que te está indicando. Entonces, como no tengo, yo necesito cerrarlo. Por ejemplo, ya quiero apagar la computadora, quiero el mantenimiento, lo que sea. Como yo me cambio de usuario. Me voy a la barra superior al menú y me pongo User Switch. Para cambiar de usuario, ahí me sale el login. Y aquí yo puedo ya ponerme, logonearme como administrador. En admin y le pongo la contraseña. Entonces, ya aquí ya estoy como administrador. Como administrador. Aquí yo estaba como operador. Y aquí estoy como administrador. Bien. Espero que te haya gustado. Te comparto mis dos sitios web muy completos. Fairware, CMS, de diferentes marcas. Herramientas, utilidades. Tanto cámaras análogas, cámaras IP, NVR, DVR. Aquí también hay trucos y consejos de paneles solares, de energía fotovoltaica con cámaras IP. Este soy yo, que me tomaron una foto cuando estábamos haciendo una instalación en el campo. En un exportador de Pitajá y estábamos pasando un cableado. Nosotros hacemos el esfuerzo de todas las semanas intentar es hacer un video de alto contenido para que te pueda servir. Sé que los videos no son lindos, pero son de alto contenido. Espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil. Ecuador.